¿Qué tal SpeakCubers? En esta oportunidad vamos a hacer una revisión a fondo de este producto Este cubo nuevo de Kijim, es el Thunderclap versión 3 Este producto lo tenemos en dos presentaciones, en stickerless y en fondo negro Vamos a abrir el stickerless y vamos a ver qué tal es Bien, y lo primero que vemos es una caja muy práctica Podemos ver de primera impresión el color y también es como si estuviésemos descascarando un huevo Luego vemos el producto aquí, esto es en una base simple, vamos a ver qué es lo que hay abajo Vemos el manual de siempre en chino Vamos a omitir esto y después no vemos nada más en la caja Tenemos lo clásico de Kijim y vamos por el cubo Lo tenemos en una base de cartón Y lo que nos importa es el cubo Este cubo gira muy parecido a un Valpower Y eso sí es gracias también al fondo o al color primario que tenemos ahí en las partes internas del cubo Es en gran parte gracias a eso que tenemos el giro de un Valpower aquí El cubo es magnético El esquema de colores es clásico de Kiji El esquema de colores es clásico de Kiji Y vamos a ver el corte de esquinas ahora qué tal es Porque este cubo me ha impresionado bastante Vamos a ver Vamos a ver el corte de esquinas qué tal es Vamos a ver, acá lo tenemos en 45 grados y vamos a ver si gira No gira, pero vamos a poner un poquito más a este lado y vamos a ver si gira Ahí está Hay que tener en cuenta que el giro de Kiji Del Val, del Valpower Se caracteriza por ser un giro estable Entonces el corte de esquinas no es que nos importe mucho En realidad se importa, pero no tanto como la estabilidad de este cubo Si uno tiene una suficiente precisión Va a poder controlar excelente este cubo Me impresiona bastante porque a mí me gustan bastante los cubos de Kiji La estabilidad que predomina en este cubo es impresionante Les contaré de que mi men un tiempo fue el Thunderclap versión 2 Por eso es que cuando escuché que iba a salir la versión 3 Me emocioné bastante Ya que es un cubo demasiado bueno y estable A continuación voy a hacer una soft de este cubo Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les estaré dejando un par de videos por acá Si les ha gustado dejen su like, compártenlo, comentenlo Y nos vemos en el siguiente video